Alberto Rossi, Cristian Bucio y Yamil Poloni son los jóvenes ingenieros electricistas que ganaron 100.000 pesos del premio Fundación YPF Perfil Emprendedores e Inventores. Crearon un novedoso dispositivo que inyecta a la red pública la energía producida por paneles solares con un valor de tensión de corriente continua menor al requerido por los equipos comerciales. Otros títulos de esta edición de hoja aparte dan cuenta del aumento que habrá para las becas de ayuda económica y de discapacidad, tan lo resuelto por el Consejo Superior en la sesión del último martes. Asimismo, a doble página, la agenda de actividades de la decimoquinta edición de la Feria del Libro que se lleva a cabo en el Centro Cultural El Andino. Se convocaron más de 250 estudiantes de centros de educación de nivel medio para adultos y el campus se llenó de la esperanza de darle continuidad universitaria a los estudios de estos jóvenes que buscan a través de la educación una vía para mejorar su calidad de vida. Por otra parte, también ligado a la calidad de vida, miembros de la Facultad de Ciencias Exactas realizaron trabajos en la Reserva de Chocanchara. Por último, en veterinaria se impartió una capacitación para diagnóstico mediante la técnica de digestión artificial. ¡Gracias! ¡Gracias!